Vamos a comenzar la preparación del pan de zapallo y pan de beterraga, que es la misma receta pero cambia el ingrediente de sabor, por eso los vamos a hacer juntos. Tenemos la beterraga aquí lavada, trozada, la vamos a condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta negra, que ya las tenemos mezcladas, y mezclamos bien esto. Y estos vegetales los vamos a llevar al horno envueltos en papel aluminio, de esta manera, aquí, los vamos a envolver en papel aluminio para que tengan una cocción más en seco, en vez de hacerlos hervir en agua, porque si los hacemos hervir en agua, vamos a estar primero diluyendo el sabor de los vegetales en el agua, y además estamos ingresándole agua a los vegetales y nosotros necesitamos que estén bien secos para poder molerlos, y si nos falta agua para la receta, le agregamos agua extra, pero lo importante es que los vegetales estén como cocidos en su propio vapor, entonces los vamos a llevar a 170, 180 grados, por lo que sea necesario, hasta que estén blanditos, cocidos. Ya, aquí vamos a trabajar el pan de zapallo, para ello tenemos la harina que está previamente cernida, le vamos a agregar el azúcar, la sal, vamos a agregar la levadura que está previamente desmenuzada, mezclamos todo esto, la materia grasa la dejamos para después, hacemos un orificio de volcán, y al centro vamos a poner el zapallo, que ya lo tenemos molido, y vamos a comenzar a trabajar desde adentro hacia afuera para unir los ingredientes. Si es que la humedad del zapallo no es suficiente, nosotros tenemos agua para ir agregándole hasta que con todo esto se nos forme una masa y que podamos trabajar con comodidad, esto no debe ser una masa muy seca, entonces le vamos a ir agregando un poquitito más de agua. Si vemos que está muy seca y queremos que quede más amarilla, podemos agregarle otro poco de zapallo, pero eso ya es más a gusto, el tema es que logremos darle la humedad a la masa. En este punto vamos a esperar que se nos una un poquitito más y le vamos a agregar la materia grasa y después terminamos de rectificar la humedad para ver si le agregamos otro poquito de zapallo o un poquito más de agua. Entonces tomamos la materia grasa, que en este caso es margarina, y la ablandamos con las manos, así, y luego con ambas manos la comenzamos a incorporar. Solo después de haber agregado la materia grasa, nosotros podemos tener certeza de qué tan equilibrada está la receta en cuanto a humedad, porque si se ve seca pero no le hemos agregado la materia grasa, quiere decir, o sea, todavía nos falta agregar humedad, entonces no podemos agregar mucho líquido porque después al agregar la materia grasa nos va a quedar demasiado húmeda. Entonces, ahora que ya está húmeda, la pasamos al mesón y la comenzamos a amasar hasta desarrollar el gluten. Y comenzamos a trabajar. Para ello, como siempre, recomendamos que la masa esté cerca de nosotros. Con una mano la sostenemos y con la otra estiramos y devolvemos. Ahí. Y esto, nosotros en esta etapa de las masas es cuando podemos ganar tiempo. Entonces vamos a trabajar lo más rápido que podamos. En vez de estar trabajando así, en forma súper lenta, que nos vamos a demorar un montón, nosotros trabajamos en forma bien enérgica, porque después los reposos, la fermentación, es más dañino para la masa si nosotros recortamos tiempo ahí. Es ahora cuando nosotros podemos avanzar en forma rápida. Y aquí seguimos trabajando hasta desarrollar el gluten. Ya, aquí tenemos la masa de zapallo y la masa de beterraga. Ambas ya han desarrollado gluten, entonces las vemos que las podemos estirar bastante, sin que se rompan. Entonces ambas las vamos a hacer ovillitos y las vamos a dejar reposar unos minutos, 10 minutos más o menos. Y esos 10 minutitos nos sirven para dos cosas. Uno, para que la fermentación comience de manera tranquila, porque mientras estamos moviendo la masa, aunque hay fermentación, esta no se ve, no se traduce en volumen, porque como la masa está en constante movimiento, no se ve ese volumen. Pero ahora la dejamos reposar y pasa que la levadura pueda actuar en forma tranquila. Y lo otro que sucede es que también comenzamos a relajar el gluten de la masa, porque con todo el proceso de amasado, todo este gluten en el fondo son como hebras que se van estirando dentro de la masa. Entonces la masa se siente tensa. Entonces nosotros las dejamos descansar también y pasa que se relaja el gluten de la masa. La harina termina de absorber toda la humedad de la masa. La fermentación comienza en una manera más relajada. Entonces eso nos deja lista la masa para que pasemos en forma adecuada a la siguiente etapa del proceso que es ya en este caso el formato y después tiene la fermentación final. Entonces ahora ambas masas se van a un lugarcito tibio para reposar unos 5 a 10 minutos. Ya, tenemos aquí ya la masa de beterraga y la de zapallo que ya hicieron su reposo. Entonces los ovillamos, los porcionamos de 60 gramos, luego los ovillamos y aquí los tenemos ya todos ovilladitos, listos para darles formato. Vamos a utilizar un molde en el que vamos a ir intercalándolos con los colores, ahí uno amarillito, uno rojo, para hacer formas que se vean simpáticas además. Terminamos con ese y al medio le vamos a poner unos rostros. Hecho eso, los pincelamos con un poquito de Dora. Siempre en la aplicación de Dora hay que tener cuidado de que no nos chorree mucho hacia abajo. Tiene que ser una aplicación solamente por la superficie, con la brocha no tan cargada, porque si chorrea abajo nos queda una poza de Dora y no hay que olvidar que la base de la Dora es huevo, entonces si no después nos queda una base de huevo cocido, porque el agua se evapora y nos queda huevo cocido, que no es muy agradable ni de sabor ni de aspecto. Entonces pincelamos con Dora y le vamos a poner abundante cantidad de semillitas a los amarillitos. Al otro no le vamos a poner nada, no porque no puedan, sino que es para que, no sé, aquí el ideal habría sido tener una semilla diferente e intercalarla. Entonces ahora esto lo cubrimos con plástico y lo llevamos a un lugar silvio hasta que los pancitos dupliquen el volumen y ahí estén listos para irse al horno. Ahora vamos a hacer otro formato con el mismo pan de dos colores y lo vamos a poner en un molde de cajón. Si se fijan, este molde de cajón tiene orificios abajo, ahí se ven más claramente. Cuando encontramos un molde de cajón que tiene estos orificios, quiere decir que es un molde especial para panadería y estos orificios facilitan la cocción del pan y hacen que no se mantenga tanta humedad en la parte de abajo del molde, como si fuera un molde de queque que no tiene hoyitos, porque en ese caso se junta mucho vapor abajo por la humedad propia de la masa y después los panes quedan muy húmedos. En cambio de esta manera entra mejor el calor y va saliendo la humedad y quedan más secos los panes, por eso estos son ideales para panadería. Entonces acá tenemos los ovillitos que nos quedan, entonces ahora los vamos a juntar. Vamos a hacer un ovillo grande con la masa de petacaga, ahí, y vamos a juntar también cuatro para hacer un ovillito grande de la masa de zapallo. Salió medio porfiado, pero tenemos este recurso. Si no se nos forma bien el ovillo de esa manera porque es muy grande para la mano, aplicamos esta otra técnica que es para cuando los ovillos son de mayor tamaño. Entonces ahí tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a estirar ambos y vamos a tratar de entrelazarlos para que los pongamos de manera más decorativa dentro del molde de cajón. Entonces los estiramos procurando que nos queden los dos del mismo tamaño. Y los vamos a pincelar con dora para dejarlos como bien pegajosos. Los vamos a pincelar por todos lados porque necesitamos que se les adhieran semillas. Entonces los mojamos. Esta parte podría haber sido con agua incluso, no era necesario que fuera dora, pero ya que tenemos dora, la usamos. Y vamos a aplicar abundante cantidad de semillas, de la que uno quiera, pero en este caso tenemos amapola. Y lo importante es que los embetunemos bien por todos lados, que no se vea la masa prácticamente. Entonces ahora lo hacemos rodar bien por las semillas. Le ajustamos la forma para que queden los dos igualitos. Este salió más porfiado. Ahí. Entonces ya estando más iguales, los vamos a torcer. Ahí. Y hecho eso, los vamos a poner en el molde de cajón. Ahí. Entonces ahora este moldecito lo tapamos en plástico y lo llevamos a fermentar hasta que llegue, en este caso no va a alcanzar a llegar arriba porque este molde es demasiado alto. Pero que llegue ahí a dos tercios ya estamos listos. Entonces lo llevamos a un lugar tibio por el tiempo que sea necesario hasta que obtengamos ese volumen. Deberan ser 45 minutos aproximadamente. Y acá tenemos los pancitos de beterraga y de zapallo que también ya han terminado su proceso de fermentación. Entonces con mucho cuidado nos vamos a sacar del plástico, teniendo mucho, mucho cuidado de no golpear el molde porque en este momento es cuando los productos están más delicados porque han tomado harto aire con la fermentación, pero como están crudos, la estructura es muy débil. Entonces si yo lo golpeo en este momento, se baja el volumen y después ya no vuelven a subir. ¿Ya? Están hermosos. Listo para echar el horno. Y en el horno van a crecer todavía un poco más. Y aquí está el otro formato que hicimos, que lo hicimos en pan de molde. Este todavía podría quedar otro rato más en la fermentación, pero no lo vamos a dejar porque ya está empezando como a estriarse un poquitito. Entonces quiere decir que luego se nos va a sobrefermentar y al suceder eso la masa se colapsa hacia adentro. Entonces los vamos a poner ambos en una bandejita de horno y los vamos a llevar al horno. Acá tenemos los panes de betarraga y zapallo que salieron hace un buen rato del horno. Porque el ideal es que esperemos a que estén bien fríos para poder sacarlos de este molde. Aquí se ven los colores. Y lo despegamos, lo despegamos de la base. Y aquí ya estamos listos para montarlo. Y por otra parte tenemos este que hicimos en el molde de cajón torcido. Que lo tenemos que mover para que se desprenda. Porque el molde como estaba enmantequillado y enharinado queda bastante suelto, fácil de salir. Y se ve así el pan trenzado. Entonces ahora los vamos a partir, aunque da pena, los vamos a partir para que se vean un poquito los colores. Este lo vamos a partir así a lo largo para que se note bien los colorcitos de este medio. Gracias por ver el video.